Música Volando con mi pluma por el mar de las ideas Trataré yo de entender hasta que pueda No sé si pensar en la fragancia de violetas O en el golfito que se jueguen las caletas Pero, ¿cuánto más vamos a aguantar nosotras las mujeres? Ese machismo impertinente día a día nos agrede No le entienden que al igual que ellos tenemos decisiones fuertes Buscar una solución para mi problema Alguien que escuche mi tema ¿Quién dijo que por llevar aretes, tener senos y caderas Somos más débiles? De ninguna manera tenemos un sexto sentido Para que sepas Con vato al machismo Con ideales femeninos Van al abismo Pues son neardentales Todos son iguales Nada originales Se creen los calanes Los cabrones de la calle Desfilan por la pasarela Lo mismo les da con gorro Que a capela Si te embarcaste Tu problema Sigue en su recorrido Como si con ellos no fuera Si tengo dos víctimas en escena Soy una deshonra Descalada Callejera Pero si todo fuera la inversa Él es el bárbaro El que tiene dos nenas Es una condena Para mí Esto es un dilema Me repugna o bestia Échate para allá Que conmigo los machistas Se quedan atrás Los escupo Los aplasto Los humillo Y al final Tienen que rendirme Igual Me repugna o bestia Échate para allá Que conmigo los machistas Se quedan atrás Los escupo Los aplasto Los humillo Y al final Tienen que rendirme Igual